Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandy World Él es Gandy World Gandy World Que mundo, gracias por estar una vez más en esto llamado Gandy World Y en esta ocasión hablaremos de la película La Sirenita No digas tonterías abuela, todo el mundo sabe que las sirenas no son de verdad A menos que hubieran conocido a una Hay una magia poderosa en tu interior Un espíritu del océano Hemos visto historias como esta, brujas de madera, momias despiertas Esta es diferente Presento La Sirenita de Mississippi Dirigida por Blake Harris y Chris Bouchard Y escrita por Blake Harris inspirándose en una historia de Hans Christian Andersen Es una película estadounidense de aventura, fantasía Que nos presenta a Elle Una niña que tiene una enfermedad que no ha podido ser diagnosticada Pero que cuando hace demasiado esfuerzo le provoca una falta de aire Por tal motivo, tras ver que el Dr. Locke vende un elixir de la sirena O agua curativa Él y su tío Cam viajan para conseguirlo y curar la enfermedad Pero al encontrarse con una sirena Varios intereses chocan y deben enfrentar diferentes obstáculos Esta es una película que no tiene que ver con la cinta animada de Disney Aquí tras leerles un cuento a sus dos pequeñas nietas Escuchamos a una abuelita platicarles cómo recuerda a ella la historia en realidad De una niña que conoció a una sirena Entonces vamos con unos puntos sobre esta cinta Es una película familiar de acción real sobre una niña con una enfermedad que conoce a una sirena Su tío la lleva en busca de un agua milagrosa que elabora un hechicero El hechicero es dueño de la sirena y la utiliza para elaborar esa agua milagrosa Él quiere sus poderes Está el personaje que advierte a los protagonistas de algún peligro Su guión tiene incoherencias como en una escena donde la sirena intenta escapar del hechicero Lo cual no puede hacer porque moriría, pero no puedo decir más para no generar spoilers No tiene un tono definido, de pronto entran canciones que te sacan de la experiencia Al no sentirse orgánicas, o sea, que están metidas a la fuerza porque sí, no son necesarias El final es bastante feo, predecible y apresurado a pesar de su intento por sorprender Las actuaciones son teatrales y los diálogos se escuchan falsos Participan William Mosley, Loreto Peralta, Poppy Drayton, Armando Gutiérrez, Shirley MacLaine Esta es una película de bajo presupuesto con tan solo 5 millones de dólares Lo cual se nota en su pobre producción, aunque alcanza a ser interesante la ambientación del circo Trata acerca de creer, pero es muy blanda en todos los sentidos y no propone nada en especial Era muy hermosa, y yo sé que era real Debo irme, lo siento ¡Elizabeth! Tenemos que salvarla La sirena Inmundo, tú me puedes apoyar a seguir haciendo estos videos Solamente pasa a suscribirte si aún no lo has hecho Dale like a este video y compártelo Deja un comentario y recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World